En los tribunales de justicia en San Isidro del General, se realizó una rendición de cuentas por parte del Consejo Administrativo de este circuito judicial, donde se dieron a conocer aspectos importantes a la comunidad generaleña. La ejecución presupuestaria, algunas actividades que se han hecho con las subcomisiones que tiene el Poder Judicial en esta región, como la de valores, como las ambientales y también se vamos a enfocar un poquito hacia los facilitadores judiciales, que es un tema importante que hoy traemos aquí y que se va a hacer una exposición con respecto a ese tema. Yo creo que esto es muy importante. Por constitución política, los empleados públicos tenemos que rendir cuentas a las comunidades y hoy la apertura es a esto. Se están invitando a las diferentes fuerzas vivas del cantón, instituciones públicas también, instituciones privadas. El Consejo Administrativo está integrado por varios frentes. Está integrado por diferentes áreas, como la dejudicatura, la parte de la defensa pública, la parte administrativa, todos estos entes lo integran. Para el presidente de este Consejo, dentro del trabajo hay muchos aspectos destacables, pero Trejos destacó dos de ellos en la labor realizada. Uno de los temas, bueno, primero que nada la ejecución presupuestaria es un tema muy importante, de ver que realmente el circuito o la administración del circuito está ejecutando el presupuesto en la mayor cantidad posible, es un porcentaje bastante alto, que es el que tenemos, como un 91% aproximadamente. Y el otro tema que es muy importante también, pues siento yo, es el tema también de los facilitadores. Yo creo que todos los temas que traemos son importantes, pero los facilitadores judiciales, son personas que voluntariosamente o de forma voluntaria nos apoyan, son personas particulares que se sometieron a toda una inducción para poder asumir este rol y que nos están ayudando para obtener mayor accesibilidad a las diferentes comunidades. Desde la Contraloría de Servicios también destacaron lo importante de que la comunidad conozca lo que se hace. Lo importante es que la ciudadanía conozca cuál es el trabajo que están haciendo los tribunales de justicia, por eso es tan importante la participación de la ciudadanía en este tipo de actividad, para que conozca realmente qué es lo que se hace, cuáles son los avances que tiene el Poder Judicial en sus labores propias. La idea es muy clara y es acercar cada vez más los tribunales a las comunidades. Nosotros estamos trabajando con un sistema de justicia abierta, ¿verdad? Nosotros queremos llegar a las comunidades, queremos estar muy de lleno, tratando de estar más cercanos a ellos. Lo que pasa es que también hay comunidades muy organizadas, hay otras que no tienen tanta organización como deciéramos, pero aún así lo estamos tratando de realizar y por medio de estos facilitadores yo creo que se nos ha hecho el camino más corto. En esta rendición estuvieron varios representantes de instituciones en el Valle del General.